Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nosotros no queremos aparecer, no queremos aparecer nosotros, sino más bien que aparezcan los beneficiarios. Aquí están los 400 dólares que la asociación nos entregó, nos lo entregó a usted. Ya, muchas gracias. Este dinero, insisto, va a ser destinado a la compra de medicinas y de otros insumos para atenderse en comunidades.